Y viene un montón a decirle que Jesús le ama, que Jesús quiere cambiar de su vida. Vamos a dejar con el Mauricio. Vamos a entrar por acá para compartir con ustedes también, no solo el alimento material, sino también el alimento espiritual, la Palabra del Señor. Podemos dejar de disfrutar de la Palabra. Voy a pedirle a todos un poco de atención a la Palabra del Señor para hacer un breve momento. Les voy a leer una cuestión, por favor. Dice la Palabra del Señor, en la Carta de los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, no se cruza por la fe y vida. Podemos ver, hermanos, de que la Palabra es clara, y una de las cosas que nosotros estamos recordizando para nosotros es que no nos avergonzamos del Evangelio. Amén. Porque dice la Palabra del Señor, que es el poder de Dios. Amén. El Señor nos cubre, como dijo en el libro, en la Carta de los Romanos, que cuando recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Amén. Amén.